A continuación, La Misquina, programa patrocinado por los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla. Misquina, dícese de la fagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el llantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Misquina, con Estefanía García. Muy buenas tardes, mis quinicos. Último fin de semana de enero. Y qué frío, ¿no? Un frío al que de normal no estamos aquí muy acostumbrados en la región de Murcia. No, no, no. Yo de hecho, vamos, me comí un platazo de estos de albóndigas que no se lo salta un galgo. Hola. Hola, buenas tardes. André Blampiez. Feliz viernes. Que no se lo saltaba ni un galgo, has dicho. Nadie, nadie, solo no se lo salta nadie. Galgo tú no eres, tú eres de buen comer. Yo sí, yo sí. Yo soy más pastor alemán. Bueno, pues yo también soy un poco de pastor alemán. Yo soy más San Bernardo, ¿sabes? De estos perros que van tranquilos para comer, pachones que se acuestan. Yo soy más San Bernardo. O Martín, Martín Español. También me siento identificado en el Martín Español. Madre mía. Soy disfrutona de estos que están tomando el sol ahí después de comer. Pues yo soy así. Soy plato de cuchara, dices. Hombre, lentejas, habichuelas, una buena fabada. Hombre, es que ahora con este frío apetece. Te entra bien porque entra en calor, recupera energía. Porque energía, otra cosa no. Pero el plato de cocido, energía lleva, energía te da. Pues hoy estás de suerte. Porque en este programa reivindicamos la cuchara y el plato hondo. ¿Cómo? ¿Hondo? Hondo, de cante hondo, no, de hondo. Bueno, vale. De hondo, de hondo, plato hondo. Y la cuchara. Y la cuchara. Eso aquí sí que tenemos. ¿Ves? Y además grande. Nos gustan los platos de cuchara con cuchara grande, ¿eh? Pues lo vamos a reivindicar hoy aquí en la misquina porque parece que se está perdiendo mucho esto, ¿eh? De comer de cuchara. Yo, desde que me independicé, echo mucho de menos el potaje de mi madre. Mamá, los tuppers no los veo yo pasar por mi casa, ¿eh? Aunque también te digo que estoy aprendiendo yo a hacer los platos estos de cuchara típicos. ¿Y qué tal van? Tradicionales. Pues no me salen mal, ¿eh? Y te diría otra cosa. Te diría otra cosa. Le pondría un... Está feo poner la nota a tú misma, pero... Le pondría un... Va, un siete. Un siete, un siete. A un arroz clarico que me hago. ¿En tu casa se dice arroz clarico? A este plato que lleva arroz, que lleva bichuelas, que lleva hierbabuena, patata, judías... Es que está tremendo de rico. Pues no lo he probado yo eso. Pues... Esa combinación, no. Pues... Pero tiene que estar bueno, ¿sí? Sí, sí. Muy, muy, muy bueno. A mí me encanta. Pues arroz clarico, siete me doy. Un siete. Estoy ahí, te voy a mejorar un poquito, ¿eh? Pero me salen muy ricos. Y las lentejas también me salen buenas. Sí. Lo que pasa es que yo entre semanas las hago un poco fit. Sin el chorizo y esas cosas. Ah, no, no. Más de verdurica. No, son las tuyas. Yo las que me estoy comiendo últimamente... Las últimas que me comí fue hace... La semana pasada, no la anterior. Fue en plan... Se va a echar a perder varias cosas que tengo en la nevera. Pero de estilo... Bueno, todo lo que te puedas imaginar. Todo lo que te puedas imaginar. Pero que era eso. Fíjate cómo sería... ¿Eran lentejas o cosas con lentejas? Pues cosas con lentejas, pero estaban buenísimas. Hubo a quien le sentó mal. De todo lo que llevaba. Pero tú eres un pantor alemán. No, claro. De hecho, me tuve que estar comiendo yo toda la olla que hizo de lentejas. Pero vamos a ver qué llevaban esas lentejas. A ver, por qué es situación. Llevaban apio, llevaban un poquito de pimiento, llevaban bacon, llevaban chorizo, llevaban patata. Ah, bien. No, no, sí, sí, sí. Estaban riquísimas. Estaban riquísimas. Pero eran contundentes. Sí. Hombre, a mí, no te voy a engañar, a mí las lentejas tradicionales con su chorizo y con trocicos así de tocino, bueno, de bacon, a mí me encantan. Pero entre semana, por verdad que prefiero un poco irme a las de verduricas, ¿sabes? Que son mal ligeras y tal. Nada, me acababa. Bueno, pero no va a ser el caso de hoy. No, no va a ser el caso de hoy, aunque no lo sabemos porque vamos a hablar de la ruta del plato de cuchara que arrancó ayer y que se prolonga hasta el 27 de febrero en Santa Eulalia, en ese barrio de Murcia. Y yo no sé si a lo mejor habrá lentejas con chorizo, aunque probablemente sí. Pues hoy vamos a hablar con Antonio Reyes de Cucú Gastrobar, que nos va a hablar un poquito de esta ruta de la cuchara que ya va por su tercera edición. Y además, este programa es que huele muy bien a platos de cuchara, pero hoy tiene un aroma peculiar, un poquillo así peculiar. Lo huelo y digo yo, y digo yo, y digo yo, y digo yo, sexo no va yo. Sí, lo que pasa es que en la sintonía ha envejecido el vídeo con decirte que sale en YouTube cuadrado, con eso te lo digo todo. Pero había nueva temporada, ¿no?, de sexo no mayor. Yo qué sé, se han inventado, era película, ¿no? O mini crossover o mini capítulos de esos. ¿Por qué me pones esto si todavía no he dicho cócteles? Yo te digo que huele bien y ya te va los cócteles. Es que me he ido de ruta y quiero terminar cuanto antes. Ay, tomándote un cóctel, ¿verdad? Bueno, es que además de cócteles hay muchas más cosas en el local que presentamos hoy que decía yo, es que huele muy bien. Porque es que vienen desde El Perfume, un local que ha abierto nuevo en Murcia también. Y nos quedamos aquí en la capital. Pues vamos a conocerlo, vamos a ver qué es esto del perfume. ¿Qué huele bien? Que huele bien, tú ya estás babeando con todo lo que te estoy trayendo yo. Pero antes nos vamos a nuestra sección, sección dirigente, claro. Dale. Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente. Muy buenas tardes de nuevo. Porque yo siempre que viene la diligente pues me gusta saludarlos. De nuevo. Hola, buenas tardes. Y que me saluden así, como son ellos. La hemos mirado los dos como diciendo, ¿a quién estás saludando? Claro, es que ha dicho saludar, pero no me habías dicho Andrés e Irene. Claro, saludar a Andrés y Dios santo. A Andrés. Hola, buenas tardes Andrés. Esta tarde tenemos mucha energía. Son hiperactivos de naturaleza los dos, eh, bueno. Somos diligentes, somos diligentes. Sí. Chicos. Chicos. Hola chica. Hola. Me tenéis salivando, bueno, o me tiene Irene salivando desde que hace un par de semanas. Me contó que tenéis por ahí que ronda la, por ahí la cata esta. La semana que viene. El 3 de febrero. La semana que nieve. Pues desde ahí me tenéis salivando. Yo por la baba ya salivando. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Tenemos el próximo 3 de febrero, exacto. Exacto, tenemos una cata en nuestra tienda de la diligente en Plano de San Francisco. ¿Dónde está Irene, la tienda de la diligente? En Plano de San Francisco, número 10, frente al mercado de Verónicas. ¡Oh, qué bien! Sí. Me encanta, me encanta la tienda de la diligente. A mí también, me encanta. Y bueno, tenemos un montón de propuestas. Vosotros reíros que yo sigo hablando con la gente. Venga, vale. Tenemos un montón de propuestas. Hemos empezado, estamos ametrallando al Miquino que nos esté escuchando y no le da tiempo a asimilarlo todo. Miquinos 3 de febrero, cata de la diligente, esa cata en la que vamos a pasar por diferentes vinos, 5 vinos y 5 tapas de sabor. ¿A quién le sienta bien lo Jerez? A mí, a mí, nada. Bueno, corramos un estúpido velo. A ver. Es que he merendado, he merendado Jerez. Irene, por favor, pon. Ahora la tienda de la diligente, vamos a ver, pero que no me los despidas ya. Es que Alejandro, como estamos hablando de la cata, ha entrado a hacer su reserva porque la reserva la puede hacer online en www.ladiligente.es para el próximo 3 de febrero, la cata que vamos a hacer en la diligente, en la tienda. Esa o cualquiera de las catas que están propuestas en nuestro calendario, que son catas públicas para la gente que no puede hacer un grupo de 6 a 12 personas y dice, jolín, me quedo con las ganas, pero… Yo tengo ganas de ir a la tienda a hacer una cata, pues ahí está. Pues no hay problema, como tenemos catas abiertas para todo el mundo, pues que se puede apuntar. Y hay un calendario con un montón de fechas y poco a poco vamos añadiendo más. Las que estaban puestas de momento tenemos hasta el 3 de febrero y vamos a ir poniendo más, así que atentos a las redes sociales, a la web. Bueno, bueno, porque para la semana que viene, ya os contaremos la de la semana que viene, pues estamos montando una para San Valentín chulísima. Que no sé si es San Valentín o… Y yo voy a estar invitadísima porque me queréis muchísimo. O sin Valentín. Es sin Valentín. Es San Valentín y sin Valentín. Bueno. Bueno, pues eso. Pero a la de ahora. ¿Sabes de qué va la cata del 3 de febrero? ¿De qué va? Bueno, yo sé que lo sé. ¿Cómo se llama la cata? ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Sé que vamos ahí a pasar por diferentes sabores. Ajá. ¿Y cuáles son los sabores? Uno de ellos es el umami. Umami. Uno de ellos es el umami, que es el más completo de todos los sabores. Pero igualmente tenemos el ácido, el salado, el dulce… Y el picante. Y el picante. Aparte, obviamente no potenciamos el amargo, pero también está y existe. Pero no lo potenciamos porque no es tan placentero como los otros. Pero tenemos cinco vinos y cinco tapas que cada una de ellas potencian muchísimo uno de esos sabores. De manera que vamos a aprender tanto a degustar y estar plácidos y felices en esa cata, como a maridar. Y tener los tips necesarios para luego llegar a casa y decir… Voy a hacer… Este plato, ¿no? Imagínate un ceviche o un tartar. Es decir, esos vinos intensifican el sabor de los platos. O cambian también. Acompañan o mejoran, claro. Y otros de los vinos no mejoran y sí que provocan sensaciones no tan agradables. Entonces, el juego de esa cata de ácido salado, dulce, picante y umami es que tenemos cinco sabores en cinco tapas. Que cada tapa es predominantemente un sabor. Y cinco vinos muy distintos entre ellos para probar cada vino con cada tapa. Y de esa forma puedes descubrir a nivel personal, todo el mundo que asista, qué funciona y qué no funciona. En el maridaje saliéndonos de las normas típicas de blanco pescado, tinto con carne. No, si el plato es típicamente ácido, ¿qué tipo de vino le funciona bien? Si el plato es típicamente o principalmente picante, ¿qué tipo de vino le funciona? Y lo chulo es que es experiencial. Entonces, como lo estás experimentando, al final lo vas a recordar. Se te queda para ti para siempre. Es que es diferente, es un aprendizaje diferente a lo técnico, ¿no? Si lo estás pudiendo degustar tú y te estás dando cuenta tú mismo en tu paladar, pues al final te lo vas a llevar a casa. Al final esto, Karim, lo repites en casa. Claro. Que no, haces la cata previa a invitar a tus amigos y quedar de puta madre. Entonces, pues tú haces la efectiva de Alejandro me mira y me dices que por qué te tuve yo que contratar hace cinco años. Porque todo el mundo comete errores, Alejandro, no pasa nada. Eso es. Esto tuyo fue una acierto. Para tú quedar de pe madre, tú haces la cata previa y dices, esto me ha dicho la diligente que no sé qué, ostras, esto me acuerdo que no, que lo maridaron así y quedó bien, quedó mal. Si te vienes a la cata, pues ya sabes que vas a poder probar un plato que es típicamente ácido. Y qué platos son principalmente ácidos. Por ejemplo, los ceviches, los encurtidos, muchos tartares que llevan también muchos cítricos. Bueno, pues todo eso, cuando lo vayamos a maridar, como en la cata del día 3 de febrero vas a aprender qué vinos funcionan bien con los sabores ácidos. Pues tú en tu casa, cuando tengas que elegir una botella de vino, vas a saber perfectamente qué vino a elegir para un plato ácido o para un plato dulce. O que te lo apañan todo, que te lo apañan todo, mis quinos. O bien te vienes a la del 3 tú solico o con unas personas, pero no muchas, y luego dices, me encanta esta cata, voy a hacerme un grupo de seis o doce personas para hacer una cata privada de este estilo. Y además, si vas solo, a ver, no me gusta decir estas cosas aquí y tal, pero es verdad que últimamente en los tiempos que estamos viviendo, los solteros lo están pasando bastante mal, con el tema de la pandemia, además. Por ahí va el tema de lo de San Valentín, que la semana de San Valentín y sin Valentín vamos a ir por ahí. Nena, que vamos por ahí. ¿Ves? Me meto en su mente. Bueno, pues es verdad que esta época para los solteros es complicada, es complicada. ¿Y a dónde voy si yo antes ligaba en las discotecas? Las discotecas están cerradas. Pues a una cata de la diligente. Claro, está todo resuelto. Esa semanita, la semana que viene te lo contamos. ¿Y este vino no será por casualidad alguno que vais a poner allí? Es un vino que funciona súper bien. Y no se descorcha. Acabo de abrirlo. Acaba de darle a la rosca. Es que esto tiene screw cup. ¿Y por qué no son todos así? ¿Eso es más fácil de abrir? Claro. No, porque cada uno. Bueno, depende, mira. Estamos muy poco habituados en España al tapón de rosca, pero internacionalmente está muy bien visto. Sí, cada vez más. Y es cierto que, por ejemplo, si tuvimos que comparar un vino que va encorchado con un corcho de silicona o con una rosca, es mejor tapón la rosca que la silicona o que el sintético. Pero bueno, en España nos cuesta mucho porque somos muy tradicionales. Y somos productores de corcho, igual que Portugal, entonces nos cuesta mucho lo de vino sin corcho. Nos cuesta bastante. Pero luego se conserva igual. El tiempo que está cerrado con el tapón de rosca, como estamos viendo ahora mismo, el vino está igual de bien conservado que si estuviera con un corcho. Incluso a lo mejor, ¿sabes? Porque a veces te pones a meter ese corcho en el vino que ya no te cabe, que ya no sabes qué hacer. Sí, a la hora, por ejemplo, para bares o restaurantes que copeamos vinos, la rosca nos viene muy bien porque es más limpio. Tú al final un tapón que lo quitas, lo tienes en la mano, te lo echas al bolsillo, sirves dos copas y lo vuelves a poner. Menos higiénico. Estás contaminando, ¿no? Gracias por contarme. Bueno, nosotros no nos lo echamos al bolsillo, pero hay mucha gente que lo hace. Entonces, sin embargo, un tapón de rosca tú lo quitas, sirves y lo vuelves a poner. Aquí hay mucho menos contaminación cruzada posible a la hora del copeo. Así que, ojo que yo no soy junto. Ojo que llevamos cinco minutos hablando de… Y no hemos probado el vino. Madre mía, esto lo nunca he visto en la miquina. Pero esta etiqueta, esto me recuerda como si estuviéramos en otra época. ¿En otra época o en otro país? También, bueno, en otros países. Ah, te da una pistaca, ¿eh? Estefanía, te da una pista enorme. Pistaca. A mí también me gusta mucho el pistaco. El pistaco es una tapa que está muy rica. Mi madre lo hace con tomate, con pimiento, con berenjena, calabacín. Ah, el pistaco. Ah, no lo había enviado. Lo que pasa es que en la casa de Andrés es pistaco. No, no, no. Estira. Estamos hoy, estamos hoy que lo… No le hagas caso, es pistaco. Que lo partimos con ese pistaco. Eso es tuyo, eso es mío. Alejandro, por favor. Com, com. Vamos a repartir vino. Pues esto, te comento así rápido. Es que yo no entiendo nada de la etiqueta. Esto tiene otro lado, ¿no? Porque está en alemán. ¿Quieres intentar leerla? Como le hiciste la semana pasada. Inténtalo, inténtalo. Pero ponle cariño. No lo hagas así como con desprecio. Que es alemán, pero se puede hacer cariño. No, no soy Hitler, claro. Exacto. Puede ser tierno. Atención a la cara. Cuando has dicho ponle cariño, atención a la cara de Estefanía. Por eso, por favor, los que estén en YouTube que están… Rebobina. Porque… Te pones a leer en alemán y todo el mundo enseguida… No, joder. Hay gente alemana que tiene sentimientos positivos y son agradables. ¿Me puedes poner una música…? ¿Alemana bonita? No, bonita. La cabalgata de las Valkirias, por ejemplo. ¡Oh! Yo esto no lo sé, Andrés. No, si yo no tengo ni… Paso. No tengo ni idea de alemán. Lo único que sé es que el alemán se pronuncia tal y como lo pronunciamos en castellano. Pero yo… La E es E, la I es I. Yo tengo… ¿Por qué yo pienso que Andrés es poligrota? O sea, siempre lo pienso. Siempre que veo, digo, esto Andrés sabría leerlo. A lo mejor me está vendiendo la moto. Me está vendiendo la moto. Me está vendiendo la moto. Por supuesto que sí. Pero es que lo hace. Hablo inglés y hablo francés, pero de alemán. No tengo ni idea. Mi papá. Pero bueno, estaba en lo cierto en que sí que se pronuncia tal cual como el… Pero tú estuviste en Polonia un montón de tiempo. Sí, pero no tiene nada que ver. Yo pasé un día por Alemania. Estuve en un Oktoberfest, pero todo el tiempo estuve… So, no te sé decir, pero es… So, Meg. ¿Esto qué es? Pero vamos a probar el vino o algo. La caballata a las Valkirias. Por favor. Andrés. Ah, der… Der meis geuntergene mein auf den Farten des Graf Zeppelin. Exacto. Y esto es una Riesling. ¿Eso que ha comprado Lorelay? Riesling. Riesling es de la variedad de uva y es de Mosella. Que sí que la conocerás, ¿no? Porque alguna vez sí que hemos catado en la misquina Riesling. Sí, me ha suenado. Pruebalo, pruebalo. Ya verás. Porque es un varietal súper conocido internacionalmente precisamente por las características que tiene tanto en nariz como en boca. Muy fragante, muy anomática. Este es de los que os gusta a vosotros. Spoiler alert. Tiene así como pompita de jabón, ¿no? Florecita blanca, cítrico. Sí, sí. Flores, flores, flores. Pelotita de tenis nueva. Es verdad, que a mí me encanta. Exacto. Son los aromas de la Riesling, ese SPVC nuevo, esos hidrocarburos típicos. Tiene una acidez chispeante, ¿no? Un puntito goloso. Un poquito semidulce, mucha fruta blanca. Es muy de contrastes, ¿eh? Es muy para acá, pero de repente va para allá. Muy punzante. Muy como el… Exacto. Como la pelota de tenis. La Riesling es como una pelota de tenis. Me encanta el titular. ¿Puede ser el titular? Claro, puedes ser el titular. Claro. Bien, pues ya está. Ya estaría. Ya estaría. Pues después de esta clase de alemán intensivo… Pues mira, antes de que nos eches… Porque sé que tú tienes que seguir tu programa y estamos en directo, pero… Este vino es súper interesante a la hora de hacer maridajes. Sí. Y es un ejemplo de vino blanco que puede funcionar muy bien con algunos sabores muy concretos… Que no voy a decir cuáles son porque quien quiera saberlo… Que venga a la carta del 3 de febrero. Pero, por ejemplo, este vino, para dar una pista, ¿con qué tapa lo acompañaríamos? Mira, este vino tiene… Vamos a decir lo que tiene el vino. El vino en nariz es muy floral y muy frutal. Tiene notas de fruta primaria. Tiene ese puntito así de pompa de jabón, como yo decía, y de goma de borrar. Es el olor de los hidrocarburos. Y luego en boca tiene una acidez punzante porque es como chispeante, casi que cruje, ¿no? No tiene burbuja ni aguja. Y a la misma vez tiene un poquito de dulzor en la primera sensación en la boca, ¿no? En el primer contacto. Entonces tiene algo dulce, no es muy alcohólico, no calienta mucho, tiene poquito grados en alcohólicas. Son solo 9 grados. Entonces es un vino que tiene unas características muy concretas, súper interesantes a la hora de maridar. ¿Con qué podría funcionar bien? Pues antes hablábamos de sabores ácidos, también funcionaría muy bien con sabores picantes. Con picantes, a lo mejor. Por el dulzor, por el poco grado alcohólico funciona muy bien con el picante porque al final el picante, ¿qué es lo que te hace? Te reacciona la boca y te calienta, ¿no? La boca. Y sin embargo este vino, por esa frescura, esa acidez y el puntito dulce, compensaría el calor que provoca el picante. Entonces es un vino ideal para sabores picantes, para sabores ácidos. Si hablamos de cocina, por ejemplo, mexicana o cebiches o tiraditos. Hablando de picantes, Alejandro, que me lo llevé a casa. El chipocle que nos trajo Sebas de Nido, que también mencionó a los chicos de La Diligente porque dice que lo va recogiendo todo, ¿no? De los locales de al lado para traerlo. Que somos vecinitos, sí. En plano de San Francisco. Claro, es que menudo colegio tenéis allí, ¿eh? Sí, sí, sí. Un buen rollismo. Sí, podéis ir de un sitio a otro, a Nido, que si a Verónicas, que si… Bueno, a Café Bar Verónicas con Samuel. Bueno, tenéis allí… Sí, sí, sí. Y los quesitos. Pues con ese chipotle iría también súper bien. Claro, me estaba acordando yo ese porque el otro día hicimos… Pues tú me irás, que la mezcla. Pero bueno, hicimos kebab casero. ¡Hala, qué rico! Bueno. Bueno, bueno. ¿Nos salió? ¿Sí? Pásame la receta. Te la tengo que pasar. Y además es que le hicimos con más especias, porque yo soy un poco reacia a echarles muchas especias, pero nos salió la carne. Pues esto, este vino… Buenísima. Y le echamos ese chipotle, pero tenías que echarle, vamos, enseñárselo, porque eso picaba. Y claro, yo me estaba imaginando ese maridaje con este vino y claro, te rebaja. Claro, te deja respirar la boca de ese calentor. Y todo eso lo vais a poder aprender en la cata del 3 de febrero, pero es que ya digo que va a haber un calendario durante el 2022, de siempre vamos a tener catas publicadas para poder… Esto va y crechendo. Arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos que nos vamos. Acabámonos. Chin, chin. Chin, chin, Alejandro. Tu sed de buen vino en la nueva tienda de La Diligente Compañía de Vinos. Un nuevo espacio para maridar buenos momentos, tapas de calidad y que aciertes cada vez que te escorches una botella. Nosotros sabemos de vino. Estamos en Plano de San Francisco junto al Mercado de Verónicas, en Murcia. También en redes sociales y en www.ladiligente.es. La Diligente, sed de buen vino. No te vayas aún, que te contamos las noticias más destacadas de la semana con Paco Hernández, de Las Gastrocrónicas. Muy buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes, Alejandro. Saludos a todos los misquinos de Paco Hernández, desde lasgastrocrónicas.com. Por fin, estamos de vuelta tras una semana en la que la actualidad gastronómica ha estado marcada por la Feria Internacional del Turismo de Madrid, Fitur 2022, en la que la región de Murcia ha marcado un importante papel protagonista con más de 20.000 visitantes al nuevo y premiado Están Sostenible de la Región de Murcia. La región de Murcia también ha cedido, en Fitur, el testigo de la capitalidad gastronómica a la ciudad gaditana de Sanlúcar de Barrameda para este 2022. ¿Cómo has vivido la feria, Estefanía? Que nos consta que tu papel también ha sido de protagonista en Madrid. Vayamos ahora con el repaso de los titulares. Susto en el restaurante de Bullas, El Borrego, en la noche del pasado miércoles, cuando un individuo agresivo y que podría haber consumido droga caníbal, rompió una luna con una barra de hierro cuando los clientes se encontraban en el interior. Otra noticia de alcance ha sido la apertura de la nueva ruta del plato de cuchara que comenzó ayer en el barrio murciano de Santa Eulalia, con la participación de una quincena de bares y restaurantes del castizo barrio murciano. Otra ruta importante que comienza hoy precisamente en Los Belones es la séptima edición de la ruta del guiso de la abuela y el asiático que se prolongará hasta el 13 de febrero. La sala de catas de Estrella Levante acogerá cenas exclusivas con chef con estrellas Michelin de Murcia, Alicante, Almería y Albacete. Cambiamos de tema, Ikea Murcia ha donado mil menús a la Escuela de Hostelería E de Cáritas para su reparto entre personas vulnerables. El crecimiento de las exportaciones catapulta a la región de Murcia como la segunda provincia exportadora de todo el país. Una investigación de la nutricionista murciana Marta Garraulet y la Universidad de Murcia confirma que cenar tarde aumenta el riesgo de diabetes en la mitad de la población. La cabaña Buenavista de Pablo González Conejero, restaurante favorito de Murcia, según el ranking del portal The Fork, en el que la cocinera de Alhama de Murcia, María José Martínez Vicente, ha colocado al restaurante Lienzo de Valencia en la vigésima posición de toda España. El nuevo Cervemur en la calle Cánovas del Castillo de Murcia acogerá el próximo 1 de febrero el maridaje de cervezas Alhambra con gastronomía, moda y arquitectura con Mundac Estudio, Huerta Bizarra y el restaurante Polea. Read Made en la huerta es el nombre de la exposición de fotografía gastronómica de la fotógrafa lorquina Cristina Navarro, en la que eleva a arte objetual a los cítricos de la huerta de Murcia. Y la feria de panadería y pastelería de IFEMA, InterCICOP, confirma su celebración en el mes de febrero. Y esto ha sido todo por esta semana amigos, nos leemos en las gastrocrónicas, saludos misquinos. Ha llegado el momento de conocer a nuestro misquino, esta semana misquino, que viene desde un local que ha nacido hace muy poquito. Llevamos varias semanas ya misquinos presentando locales nuevos, nuestros últimos invitados han decidido arrancar con un proyecto de hostelería en Murcia, cosa que nos alegra y mucho, sobre todo con la que está cayendo. Los bares y restaurantes son vida, Alejandro, nos alegra en las calles y sobre todo los estómagos. Bien lo sabes tú. Bien lo sé yo, bien lo sé yo. Y además vienen aquí y me hacen ese... me preparan, me hacen la previa para que yo vaya al local y disfrute allí de lo lindo. Habrá algo más bonito que esto, ¿eh? Habrá algo más bonito que esa alegría rebosante que dan los bares y los restaurates a las calles de Murcia, pues no. Decía que vamos a conocer ya a nuestro misquino de la semana y al local desde el que viene, que al menos... Oler, tiene que oler bien. Benjamín López Barba, del Perfume, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, deseando que nos hables de este local que estos días veíamos tan anunciado en redes de influencer, en periódicos... Oye, ¿qué es esto del perfume? Oler huele bien, ¿no? Oler huele bien y saber, saber mejor. Esa es la idea. Y hay una cosa que me ha gustado mucho, que has dicho al principio, Estefanía, que es la alegría, ¿no? La alegría que tenemos los murcianos con esos bares, ¿no? Y en principio este proyecto nació de eso, de la alegría de los tres socios. Tres socios, tú eres uno de ellos. Ahora poquito a poco vamos a ir, pues bueno, quizás mencionando a los demás. Porque me decías estos días por teléfono que una de las socias es un amante de la moda, trabaja en el mundo de la moda. Y qué bueno, van a haber ahí sinergias, ¿no? Vamos a hacer cosas muy chulas, sí. O van a hacer cosas muy chulas. Bueno, ¿a qué huele este perfume? Yo creo que nuestro perfume huele a entusiasmo, sinceramente. Esa es la primera palabra siempre. Pero sobre todo, el nombre nos viene porque a los tres socios nos une el mundo floral. Y de hecho, si ya conoceréis nuestro local, pero el primer impacto cuando entras es una bugambilia de unos tres metros que se mete hacia un reservado que es una floristería. Entonces, en principio, nosotros que nuestro perfume debe lo de a flores. A croissanes calientes por la mañana. Ya sabes. A felicidad, como tú decías al principio. El perfume, ¿eh? Hace unos días también, ¿no? Hablando contigo, me decías, Benjamín, es que estamos enamorados de ese nombre. Es que no podía tener otro. Sí, o sea, es que no podía tener otro. De hecho, tú fíjate, nosotros nacemos porque una de las socias decide darle un vuelco laboral a su vida. Estaba en un impas y decide... A todos nos ha pasado alguna vez. Hemos estado en un momento de nuestra vida que hemos querido cambiar totalmente de vida y de profesión. Y de ahí nace el proyecto, ¿no? De esa necesidad creativa de los tres socios y de esa necesidad de emprender, ¿no? Algo tan bonito como que hemos montado. Y de hecho, el primer... Cuando estábamos trabajando en el dossier, nos juntamos los domingos en casa a trabajar en ese documento, a desarrollar esa idea que los tres teníamos en la cabeza, el primer nombre fue el perfume bar. Y no nos planteamos ninguno más. O sea, es decir... O sea, era ese sí o sí. Sí o sí, efectivamente. Tenía que salir con ese nombre. Así es. Para todos aquellos que no han ido, yo tampoco he ido. Benjamín me decía, tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir, que tienes que verlo. Y claro, me pasaba imágenes y yo decía, guau, ¿no? La decoración es muy potente. Es muy potente, efectivamente. Nosotros, cuando nosotros muchas veces la gente nos pregunta, oye, ¿vosotros qué sois? ¿Sois cafetería? ¿Sois coctelería? ¿Sois restaurante? Porque nosotros no nos encajonamos. Nosotros somos un local abierto, gastronómico, multifuncional, que creo que es, bajo nuestro concepto, una idea que no estaba desarrollada en Murcia Centro. O sea, es decir, nuestro local tiene una hora de apertura a 8 y media de la mañana hasta el cierre. ¿Hasta el cierre? ¿Qué es qué hora? Hasta el cierre quiere decir hasta las 12 de la noche y a la una los fines de semana. O sea, que yo puedo ir ahí a las 8 y media, desayunar. Sí, te vamos a dar a desayunar unos croissanes maravillosos. Tenemos, puedes pasar a tomar una cerveza a las 12 del mediodía, puedes comer al mediodía, por la tarde si quieres venir a merendar, lo que sea. Croissanas francesados que escuché yo el otro día. Mantequilla 100%, no trabajamos otro tema, exactamente. Por las tardes a nosotros nos gusta mucho el concepto de merienda, ¿verdad? Aquí en Murcia trabajamos con cafés especiales, con unas tartas realmente artesanales espectaculares, costelería por la noche y la idea es también que tenemos y lo vamos a ejecutar durante todo este año englobado en una serie de eventos que tenemos programados, es pinchar música los fines de semana, los viernes y los sábados. No somos un local de ocio nocturno, pero sí que nos gusta esa música en directo, que vengas a DJ, que te tomes esa copa después de comer, que estés con nosotros. Por eso te digo, ¿qué somos? Somos un local abierto, somos un local de disfrutones. Uy, 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 con lo que disfrutamos es que somos los misquinos, claro. Si es que ha tenido que venir el local, perfecto. O sea, vamos, ahí te puedes pasar todo el día. Tú vas a las ocho y media y te puedes salir de ahí hasta a las doce. Más o menos. Vamos a hablar un poquito de esa carta. Es que, claro, Benjamín siempre ha estado muy vinculado a la hostelería, pero, claro, viene de otro sector, del sanitario, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Cómo llegas a la hostelería? ¿Cómo también creas esa carta? Porque me decías, es que, oye, que yo he metido mano en la carta, ¿eh? Sí, sí, le he metido mano y mucha, vamos, normalmente, a lo que es la carta de comida. Sí que es cierto que yo siempre a mi mujer o a mis socias, yo les digo siempre lo mismo. En mi profesión, yo hay un cocinero escondido dentro de esta persona. Y a mí realmente es verdad. De esta persona, que soy yo. Es cierto, exactamente que soy yo. A mí siempre me ha gustado la cocina. O sea, es decir, he sido un gran amante de la cocina. He tenido la oportunidad de desarrollar algún proyecto muy cortito en años con mi familia, pero a mí la cocina es algo que realmente me apasiona. Quizás sea mi segunda pasión. Mi primera pasión es mi profesión actual. A lo que me dedico, lo me dedicaré siempre. Pero sí que con este negocio damos rienda suelta a lo que estamos hablando. Entonces, el proyecto de cocina, espectacular. Vamos a hablar de cositas de la carta, porque me decías, es una carta muy cortita, pero con ese guiño murciano, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Nosotros somos una empresa que apostamos por trabajar por el producto de cercanía. O sea, es decir, el 95% de nuestros proveedores son locales. Desde el proveedor de leche fresca, que es una empresa de aquí, de Murcia, de la zona del campo de Cartagena, hasta proveedores de verduras, una gran cervecera, lógicamente, muy murciana, que estamos muy unidos siempre con ellos. Y con la carta hemos querido también desarrollar ese guiño. Somos una carta cortita de comida. Yo la denominaría una cocina moderna, de autor muy concreta, pero, por ejemplo, ese guiño murciano, hacemos unas alcachofas confitadas, tipo flor, que va con nuestro concepto, con polvo de bonito escabechado por encima. Una ensalada súper especial, también muy colorida, muy el perfume, muy representativa del concepto que nosotros tenemos. Mucho color, verduras locales, crujientes... Buscamos mucho la textura y el color con nuestra carta. Háblame de los cócteles, Benjamín, porque me decías, es que a ver, los cócteles también son muy especiales, ¿no? Cada uno tiene su perfume peculiar, ¿no? Fíjate, nosotros somos tres socios, dos socias y yo, por lo tanto ya sabes quién sale perdiendo siempre. Esto es una cosa sumida en la vida, haciendo esta broma. Pero sí que es cierto que yo apostaba mucho por la línea del mediodía y la noche de comida y ellas, en cambio, se apoyaban más o querían más trabajar los conceptos de tartas, cafés especiales, coctelería. Y la coctelería es algo que va genial. O sea, es decir, nos ha sorprendido cómo el público ha acogido esa propuesta. Me baso también en lo mismo de antes. El perfume, ¿cuál es nuestra línea de cócteles? Unos cócteles muy cortitos. Vamos a estar cambiándolos constantemente o al menos metiendo novedades constantemente porque somos personas inquietas y nos gusta el movimiento constante. Y nuestro cóctel, por ejemplo, el perfume, lleva una base de violetas. Tremendamente oloroso, de lo que me preguntabas al principio, ¿verdad? ¿Qué huele? Pues te diría, pues por la noche el perfume huele a violetas y a flores. Así es, tendrás que probarlos en alguna ocasión. Hombre, pues claro, tengo que ir yo ahí de cabeza a ese perfume, ¿no? Al perfume. ¿Dónde estáis? Nosotros estamos en el entorno de la catedral. Estamos en calle Organistas número 8. Por eso, es una calle Salón que está justo a espalda de la Plaza Busmarina. De hecho, sales de la catedral, le das la espalda a la fachada principal, te vas a ir al ayuntamiento y si miras en la callecita de la derecha, nos ves al fondo. La ubicación nuestra también tiene un porqué, como todo tiene un porqué en el proyecto. Nosotros no queríamos estar en primera línea. Buscábamos un local grande, somos un local de casi 200 metros, una calle Salón. Vamos a montar una fachada, en la fachada una terraza. Vamos a intentar que sea tan espectacular como la decoración que tenemos en el interior. Tenemos 18 metros, tres ventanales de 4 metros. Queremos hacer algo que realmente el murciano lo disfrute visualmente. O sea, que cuando pueda tomarse esas ensaladillas, esas cervezas murcianas en la terraza, pero que nuestra terraza le aporte ese algo más que nosotros siempre queremos dar. Benjamín, me decía, siempre he estado vinculado a la gastronomía. ¿Qué tenemos en la región de Murcia que no podamos encontrar en otros sitios? Diversidad, variedad. Yo siempre, mira, te voy a poner un ejemplo. Hace unos días pasaron unos clientes de Palamós, de casualidad. Estaban hospedados en un hotel una noche, imagínate lo que estábamos hablando anteriormente, con el frío que hace, 3 grados, la humedad, nadie en la calle. Y a mí me encantó, porque ellos pasaron por la puerta, hicieron así, el andar para atrás, y nos dijeron, el local es espectacular, ¿podemos tomar una cerveza adentro? Digo, por supuesto. O sea, entraron porque visualmente les atrajo. Les atrajo, sí. Exactamente, terminaron cenando, claro. Empezaron con ese cóctel y terminaron cenando. Terminaron cenando. Y te voy a responder a través de la boca de ellos, ¿no? Les estuve preguntando qué tal y me dijeron, mira, lo que más nos ha gustado de Murcia, de vuestra gastronomía, es que en todos los sitios donde hemos estado, hemos comido muy bien. Indistintamente de que un caldero en el Mar Menor, un tapio para la Plaza de las Flores, algo más especial que podemos hacer nosotros, o sea, es decir, Murcia ofrece esa diversidad gastronómica de calidad. Pues yo creo que es mejor vendedor que hemos tenido hoy aquí en el programa, no lo vamos a encontrar nunca, ¿eh? Tenemos que ir al perfume, a acatarlo, a saborearlo, a olerlo, como nos gusta también a nosotros, ¿eh? Ese saborear lentamente, ese estar en la terraza o en el interior del local tomándote esa cerveza o tomándote tu café por la tarde o tu cóctel, ¿no? Ese saborear lentamente y disfrutando, disfrutando de todo lo rico que tenemos aquí, pues, Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Ah, bueno, claro, es que me dice Alejandro, ¿pero cómo lo vas a despedir si no le has hecho la pregunta del programa? Ay, menos mal que estás tú para recordarme, Alejandro. Tú quieres ir al perfume, ¿quieres que te lleve yo al perfume? ¿Quieres que te eche perfume? ¿Quieres ir perfumado? Lo que pasa es que los cócteles entran demasiado bien. Sí, bueno, sobre todo a partir del tercero, ya cuando empieza el poliamor, esas cosas, la luz se baja, la música son más fuertes, el vecinito de al lado te cae mejor, ya sabes, Alejandro. Sí que vende bien, Benjamín. Así es. Es que es, es genial. Bueno, claro, Benjamín, Benjamín López Barba, ¿con qué eres mi esquina? Hay algo que no te gusta que digas por aquí, ¿no? Uy, que le hemos pillado, que le hemos dejado sin palabras, esto es impresionante. Sí, sí, bueno, tú sabes, a mí me encanta vuestro programa, me encanta la palabra, porque mi madre, que desgraciadamente no está, me lo decía de pequeño, hijo, eres un misquino. De pequeño, de pequeño. Realmente con nada, yo a partir de una cierta… Bueno, espérate, se me han caído los cazos a la otra, Alejandro, ¿cómo que con nada? No me lo creo. Bueno, hay cosas de vísceras que no tomaría nunca, pero que va, yo os tengo un buen paladar. Y sobre todo, inquietud para probar muchas cosas. Ya uno, ese misquino que era el niño, ya evolucionó. Oye, ¿y algo con lo que, vamos, no sería misquino en la vida porque te encanta? Con los cócteles, lógicamente. Bueno, y de comer, de comer. Y de comer a mí me gusta absolutamente todo. De verdad, yo soy un buen comensal. O sea, me pueden invitar donde quieran, que siempre vamos a quedar bien, exactamente. Pues entonces, Benjamín, no te vamos a invitar porque a lo mejor no sale muy caro. Sí, eso. Mejor ir a visitarte al perfume. Eso también. Sí que quiero también darles la gracia en la oportunidad de invitarnos al programa y de reiterarte con lo que hablamos también el otro día con el mundo de la moda. Una de las socias y un pilar fundamental de… Me gusta que me lo hayas recordado porque a mí se me había pasado el preguntártelo. No te preocupes, pero a mí no, si yo vengo aquí a hablar de lo mío. Bueno, pues ya está. No hay problema. Yo creo que es la primera persona que corta así a la misquina. En plan, cállate en misquina que venga yo aquí con mi papel y mi libro y te lo voy a decir. No, 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 era una inquietud que tú tenías. Me la trasladaste y te dije, cuando esté en el programa ya te lo contaré. Nosotros somos tres socios. Uno de los socios es Lidia Bueno, que es la que ha llegado siempre. Ella es la que lleva la gestión del negocio. Ella se ha dedicado toda la vida a comercio exterior. La persona, ella es extranjera, residente de España, seis idiomas. Fantástica. Una gestora impoluta. La otra pata es Marta Avellán, que es la que ha llevado todo el proyecto de interiorismo. Y Marta se dedica actualmente, tiene una empresa de eventos y se dedica principalmente, entre otras cosas, al mundo de la moda. La plataforma Alicante Fashion Week y Murcia Barcelona Mediterránea se gestionan a través de su empresa. Y la idea nuestra también es aprovecharnos un poco de esas sinergias. O sea, es decir, de a lo largo de todo el año establecer algún evento y cruzar ese mundo de la moda con la gastronomía. Porque la gastronomía es algo totalmente visual o así nosotros lo entendemos, muy estético. ¿Verdad? Hacer editoriales de moda englobadas dentro de los proyectos de Murcia Barcelona Mediterránea con el perfume. Y por ahí van un poquito también los tiros. O sea, que también atentos los amantes de la moda porque el perfume estará detrás. De hecho, hay una empresa de Murcia que ya se puso en contacto con nosotros para hacer una editorial sobre tema de bodas, de novias, si le prestábamos la estética del local, por supuestísimo. Estamos abiertos a todo. O sea, es nuestro local, pueden utilizarlo en ese sentido sin ningún tipo de problema. Bueno, pues allí que va el directo de la misquina, que lo estoy yo ya visualizando, en ese salón tan bonito que tiene… En ese reservado que tenemos para vosotros. Ah, bueno, a eso yo no lo sabía. A ver si al final esto termina siempre bien. Benjamín López Barba, muchísima suerte tanto a ti como… Muchas gracias. A tus socias y, bueno, esto pinta y huele muy, muy bien. El perfume, ¿dónde estáis? Calle Organistas número 8, bajo. Es muy facilito de encontrar. Justo en la parte… Seguro que debe ver, ¿eh? Claro. Plaza Busmarina, a la parte de atrás de la Plaza Busmarina. Estamos, pues en la parte de atrás donde está el restaurante Acuario, que es un clásico en Murcia. Lleva 40 años y para ellos también es un placer estar al lado de ellos. Muy bien, pues mucha suerte. Muchísimas gracias, gracias. Y antes de marcharnos, vamos con una recomendación para este fin de semana y para todo este mes, ¿eh? Hoy estamos reivindicando la cuchara y el plato hondo, ¿eh? El plato… No, eso es el cante de hondo. Eso es el cante de hondo. El cante de hondo. Te ha trabicornado. He hecho una fusión, ¿eh? Bueno, he hecho una fusión. Me he llevado de un ámbito al otro, el hondo. Bueno, pues sí, el plato hondo, el plato hondo y la cuchara, ¿eh? Reivindicamos en esta misquina. Nos vamos a ir hasta el barrio murciano de Santa Eulalia porque allí, ayer jueves, arrancó la ruta del plato de cuchara. Y ya tenemos, al otro lado de la pantalla, bueno, al otro lado del teléfono, tenemos a Antonio Reyes, chef de Cucu Gastrobar y secretario de la Asociación de Comerciantes de Santa Eulalia. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Estefanía. Bueno, tres ediciones, ¿eh? Que lleva esta ruta del plato de cuchara. Tercer año que se realiza, arrancó ayer. ¿Y cómo está yendo? ¿Cómo son las previsiones para este mes, Antonio? Pues la verdad que ha arrancado con bastante fuerza. Hoy lo hemos notado. Y la verdad que estamos contentos y con mucha ilusión para que, bueno, para que la gente venga por el barrio. Ahora que estamos en un momento, pues, de desescalada, un buen momento, pues, para dar una vuelta por Santa Eulalia y probar lo mejor de la gastronomía, pues, de la región. Y si es de cuchara, mucho mejor. Bueno, y además, últimamente está haciendo un frío, Antonio, que nuestro cuerpo nos pide platos de cuchara para recuperar energías y para también entrar en calor. También te digo que yo un plato de cocido me lo como, aunque sea con los 40 grados de Murcia, ¿eh? Pero verdad que ahora entran mejor los platos de cuchara, así que animamos a la gente, ¿no? A que vaya a probarlos. Sí, además, este año va a ser muy divertido porque, como todos los años, vamos a hacer un pasaporte. Y ese pasaporte, pues, también tiene premio para el público, pues, que complete al menos el 80% de la ruta. ¿Eso qué significa? Tiene que estar comiendo platos de cuchara día sí, día también. Día sí, día también, sí, porque si no, no va a dar tiempo porque tanto plato de cuchara, te comes tres platos y vas lleno. Bueno, si se completa al menos de 16, completa el 80%, entra en el sorteo, pues, de varias cosillas que estamos todavía viendo a ver qué sortear. Pero va a ser, ya digo, voy adelantando que merece la pena entrar en el sorteo y terminar la ruta. La ruta del plato de cuchara creo que tiene Instagram. Creo que tenéis redes, ¿no, Antonio? Para que os sigan y estén al tanto de todo. Sí, tenemos Instagram, que o bien desde el mismo enlace que hay en los pasaportes que hemos creado y en los mismos carteles, ahí mismo está el enlace, pero lo digo, es ruta cuchara 21. Ahí vamos subiendo novedades, vamos subiendo vídeos, cosas relacionadas con la ruta. Se está perdiendo, Antonio, esto de comer de cuchara. Yo, desde que me he independizado, he hecho mucho de menos el potaje de mi madre. Lo tengo yo que recuperar también en casa. Se está perdiendo esto de comer de cuchara. Se está perdiendo, se está perdiendo. Está siendo un poquito complicado que la gente joven haga plato de cuchara en su casa porque conlleva su tiempo de elaboración. Ahora, también digo que hay mucha gente joven que lo está demandando cada vez más. En la anterior ruta, casi el 90% de las personas que venían a degustar estos platos eran jóvenes. Oye, interesante, que no dejemos tampoco de comer estas recetas tan saludables. Sobre todo la gente joven, que a ver si yo estoy aquí, en fin, me estoy equivocando y es la gente joven la que está de nuevo recuperando esos platos de cuchara. Bueno, te estamos viendo, para todos aquellos que nos estén viendo a través del canal de YouTube, y claro, estás en un local que no es Cucú, ¿no? ¿Dónde estás, Antonio? Ahora mismo estoy en un local nuevo que han abierto recientemente en Santa Eulalia, aunque ya tiene su rodaje de otro local, pero se ha atrevido a abrir aquí en Santa Eulalia. Se llama Aztecum. Es un local que básicamente son postres, todos postres. Bueno, es que está en Aztecum por una cosilla, y es que con eso quiero que terminemos, Antonio. Es que es un plato también de la ruta. Pero antes de irnos al postre, vamos a mencionar algunos de esos platos. Antonio, no sé si ya los tenéis todos confirmados, de los locales. Desde Cucú ya tenemos la receta que vamos a hacer. ¿Qué nos puedes contar o adelantar? Pues adelantar, intentamos no adelantar mucho porque el juego de nuestra, digamos de esta ruta, es que pasé por Santa Eulalia y ya, aparte de conocer los locales de los restaurantes, pues vaya, visite, pregunte y si no te gusta, pues te va a otro. Y ya de paso, si ves una tienda de ropa que te gusta alguna camiseta, entra y te la compras. Es la idea, ya que la organizamos de la Asociación de Comerciantes, pues hemos decidido tomar esa, hacer esa intriga, esa, vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, se acerca también por ahí en febrero el Día de las Legumbres. Imagino que estos platos de cuchara también irán integrados, muchos de ellos, por legumbres, ¿no? Sí, casi, son bastantes los que llevan legumbres y como novedad este año, Legumbres Arroyo, pues aparte de poner uno de los, va a aportar, digamos que las legumbres para los locales que lleven legumbres, obviamente. Oye, los platos de cuchara, algunos de ellos también pueden ser para, oye, para los veganos y vegetarianos, ¿no? Porque los podemos hacer simplemente con verduras. No sé si en esta ocasión o en esta ruta tenemos alguno. A lo mejor te estoy preguntando de más y me estás diciendo... No, no, seguro, seguro hay uno, no sé si habían dos, pero sí, creo que hay dos, hay dos de ellos, que sí, hay un restaurante que es vegano 100% y después el otro que no es ni vegano ni vegetariano el restaurante, es un bar de tapas que sí que tiene otro de los platos que son vegetarianos, o sea, que están aptos para todos los públicos, o sea, hay aptos para celíacos, para veganos, vegetarianos, para gente que no le gusta la carne y si le gusta el marisco, o sea, hay de todo. Bueno, es que me estabas diciendo lo de los platos vegetarianos y justamente tengo ya aquí la chuletilla del listado de la ruta de cuchara 2022 y veía el girasol, ¿no?, que es un restaurante vegetariano, también a Pepita Pulgarcita, a Los Toneles, a Taberna de la Ermita, a María Antonieta, los manjares del tío Simón, a la Bernarda, la bodeguita del Rincón, quequibar, aztecum, aztecum, que es donde pillamos ahora. A Antonio, a Impala Burger, a Las Pintas Murcianas y La Tapeoteca. Seguramente se incorporarán muchos más locales, ¿no, Antonio? Sí, se irán incorporando conforme nos vayan, porque quedan unos cuantos, como Chef Canova, que está de viaje, y en cuanto vuelva, como tiene un local tan pequeñito y así tan selecto, pues en cuanto vuelva supongo que nos confirmará, nos dirá que sí, seguro. Claro que sí. Nos sorprenderá con alguno de sus platos, ¿qué hace ella? Bueno, y también Cucu, ¿eh? Cucu también va a estar en esta ruta. Bueno, a ver, ponme los dientecicos largos y dime con qué postre puedo terminar en esta ruta de la cuchara, porque creo que lo tienes ahí, ¿no, Antonio? Sí, sí, te lo voy a enseñar, porque va por un lado, te traen el postre, lo traen, no sé si se ve, es una tarta de la abuela, pero que va como en forma de brownie, va con su bolita de helado de vainilla y cuando viene el camarero viene y te echa una crema inglesa por encima, la voy a echar para que se vea. Madre mía, estaba veando a Alejandro, dice, me voy a ir a la ruta de la cuchara simplemente por probar ese plato. Sí, aquí la tenéis. Bueno, con eso nos salimos un poquito de lo convencional, ¿no, Antonio? Sí, 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 salimos un poco de lo convencional y aparte también es de cuchara, es un plato de cuchara y dulce. Con esto yo creo que va a poner colofón al final de la ruta, después de tanto garbanzo, tanta judía, vamos. Cerramos con una tarta de la abuela. Sí, va acompañado también con un café o una infusión. O sea, está muy bien. ¿Y qué coste tiene, Antonio? Lo que es la ruta, lo que es la ruta, sí. Tres euros y medio el plato más bebida. Vale, perfecto. ¿Y hasta cuándo dura? Dura hasta el día 27 de febrero. O sea, ha empezado recientemente ayer y termina el próximo día 27 de febrero, o sea, un mes completo. Bueno, tenemos tiempo. Claro, es que a lo mejor estaban diciendo los miquinos, madre mía, y como relleno yo sepa, a ver si me tengo que comer yo en un fin de semana todos los platos de legumbre, es que no me va a sacar nadie del aseo. No, a ver, tranquilo, miquinos, que tenemos un mes entero para disfrutar. Correcto. Oye, te pillamos en Aztecún, pero es que, bueno, todos te conocemos por esas tortillas magníficas que tenemos en Cucú. De hecho, pues bueno, hace muy poquito también participasteis, ¿no? O competisteis por ser la mejor tortilla, ¿no? De España. Y yo quiero que me digáis, si tenéis nuevas incorporaciones, Antonio, yo que soy muy curiosa, digo, voy a preguntarle a Antonio qué tal le va lo de las tortillas. Pues muy bien, la verdad, porque ahora tenemos una que incorporamos y no podemos quitarla de cartas, la incorporamos por la ruta de la denominación, por la jornada de la denominación de origen del queso de Murcia. Sí. La es sobrasada y queso fresco, está triunfando. Madre mía. Sí, no podemos quitarla, no sabemos ya, ya no podemos quitarla, intentamos ponerle otra a cambio, pero la gente sigue pidiendo la es sobrasada y queso fresco. Y van a ir, hombre, más murciana no puede ser. Sí, sí, esa es la más... Después está la de verdura de la huerta, que también es muy murciana. Tenemos también de trufa y queso brí, no sé si habrá probado esa, creo que esa es nueva, desde la última vez que estuvimos por ahí. De torta del casar, de boletos y parmesano, de... Que está diciendo, perdona que te... Pulpo a la gallega. Pulpo a la gallega. Sí. Que está diciendo, Antonio, me está diciendo Alejandro, que a ver cuándo te pasas por el estudio. No, no, yo me he abierto el micro, sí, sin permiso. Claro. Antonio, no, no, es que vamos a hacer una cosa. Mientras terminamos el programa, tú vete al bar salado, entre comillas, más cercano, nos pides un par, te pides otro para ti, y vas reservando ahí en Aztec uno de los dos postrecitos y vamos para allá. Venga. Venga. Y ya nos hemos montado la cena de este viernes. Y ya hemos empezado a tachar locales de la ruta, que eso tiene demasiado buena pinta. Oye, que luego estoy pensando yo que esto vicia, Antonio, porque tú tienes ahí el pasaporte y vas tachando, vas tachando, vas tachando y dices tú. Sí, 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 vas tachando y al final dices que no paro, no paro, aunque no tenga más ganas de comer más legumbres, pero ahí sigo. Ahí sigo, ahí sigo con ese plato. Los que están preocupados son los de aquí de Aztecum por el tema de las legumbres, porque todos van a terminar aquí y van un poco con miedo. Bueno, bueno, vamos a atrevernos. Tenemos un grupo de organizadores de los participantes y ya lo dijo por el grupo. Oye, llevar cuidado de no poner todos legumbres que luego todos terminan aquí. Terminan en Aztecum y luego tendré problemas. Y me parece a mí que aunque no pongan legumbres van a terminar todos ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece a mí. Pues, Antonio Reyes, oye, ¿tienes por ahí a alguien de Aztecum que al menos nos saluden? Ernesto. Ernesto. Aparece en la cámara, salúdanos. Hola. Un placer, chicos. Un placer también nuestro. Oye, Ernesto, que también te puedo venir un día aquí a la misquina, ¿eh? Y hacemos aquí la fusión entre tortillas y luego los potres. Y tú venga, ¿no, Ernesto? Correcto. Pues, Antonio Reyes, chef de CUCU y secretario de la Asociación de Comerciantes de Santa Eulalia, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por de alguna manera, ¿no?, reivindicar el plato de cuchara y también, ¿no?, por invitar a todos los misquinos que nos estén escuchando a esa ruta del plato de cuchara que podréis disfrutar hasta el 27 de febrero. Tres cincuenta, cerveza o la bebida que se quiera más el plato, ¿no, Antonio? Correcto, así es. ¿Quedamos entonces para las tortillas? Claro, claro, ahora en cuanto salgáis espero aquí con las tortillas, un par de platos de cuchara y el postre de Ernesto. Madre mía, nos vamos a poner finos. Qué bien empieza el fin de semana. Empieza genial. Antonio, un abrazo enorme, nos vemos ahora. Un abrazo. Hasta luego. Cuando lo ecológico no era una moda, sino el único camino en la denominación de origen Jumilla, nuestros ancestros anduvieron un duro recorrido para alcanzar el equilibrio perfecto entre la vid, la tierra y el clima, consiguiendo la total adaptación de nuestra uva, la monastrel. Tenemos muchas cosas que hacer tú y yo ahora, ¿eh? Tenemos muchas invitaciones. Sí, de hecho estaba desgenerando porque mientras sonaba la sintonía iba cantando en mi cabeza coge el pan que nos vamos a cenar. ¿Esta es la nueva, el nuevo temazo en la miquina? Pues, escucha eso, eso hay que sentarse y grabar algo. ¿Eh? ¿Te imaginas? Coge el pan y qué decía. Y ponte a comer ya. Y ponte a comer ya. Y ponte a comer ya. Hay que darle, hay que llamar al letrista. Vamos a tirar de productor musical, ¿eh? Y vamos a... Vamos a ver si en Cucú o en Santa Eulalia se nos ocurre algo. Anda, que no sabes. Pues nada, a Cucú que nos vamos a comernos esa tortilla. Y de paso, vamos a pasar por el perfume, que yo quiero ver eso de cerca. Misquinos, estas son las recomendaciones gastronómicas que os proponemos esta semana. Y oye, que también podéis hacer recetas de, en fin, de plato de cuchara en casa, que son fáciles, son económicas y están súper ricas y además saludables. Y si no, pues oye, te vienes con nosotros a la ruta de la cuchara de Santa Eulalia y luego nos vamos de cócteles al perfume. ¿Qué te parece? Pues, te esperamos, ¿eh? No seas misquino y a comértelo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!